Que ya no siente ni padece este diablo De la bola trece porque escuchas cuando te hablo Hazte la sorda porque al final espabilas Y no me jodas o me follas o te piras El sentimiento se lo llevo y sale y habla Boca callada pero mira la que habla Aunque el final arremontó el vuelo a las malas Ambiente oscuro y difumino por la niebla Las cosas claras pa' que no haya bajonazos Si quién me para si llevo este jamonazo De pata negra pa' que haya lujo primazo Son sus abrazos los que callaron sollozos Son los atajos los que llevaron al pozo Y desde el fondo solo se puede ir pa' arriba Tú no lo sabes por mucho que te lo digan Que ya no siente ni padece este demonio Va por la citi de los hitos y el madroño Se cae el hombito como las hojas de otoño Ten cuidadito si le ves fruncir el ceño Cumplió su sueño y también su pesadilla Niña no es oro todo lo que brilla Va con el Harry no sé si lo pillas Y se marea aunque no esté en la orilla Es el primero que cata al último en suelta risilla Pero la gracia es que no andamos en esa falacia Mi medicina no está en la farmacia Vine de esquina a ver si se sacia El alma sucia ya tú sabes socio Ella no siente ni padece este diablo Porque es que a veces se olvida hasta de intentarlo Aquí y ahora ya se acabó la paciencia Pero hazme caso que todavía sobra esencia Es exclusivo perder el norte para encontrar los motivos Perderte el reino fue el verdadero castigo Y pongo a Dios por testigo Que sataná fue el que me cogió estas alas en el homoplato Y por lo menos dieron pa' volar un rato Rompí los platos y pagué uno más barato Te revaré tú si Ahora está jodidamente de insensato Ella ni siente ni padece este cabronazo No reconoce lo que ves por el espejo Que no está cerca ahora cada vez más lejos Tómate mazo puta para que haiga el lujo Tómate mazo puta para que haiga el lujo No doy el cien en esto doy el de cincuenta A ver si me baja uno gordo de la buena Nos fuimos a Galicia en una furgoneta Volvimos serios en silencio y con ojeras Volví a tener putas pesadillas por ella No deseo a nadie este cargo de conciencia Llevamos tantos años en la misma guerra Que ya no siente ni padece esta pantera Y ahora que por fin nos estamos sincerando ¿Por qué no hablamos de eso que nunca dijimos? De las lágrimas que nadie vio del buzo ¿Acaso pensaron que el mar siempre fue salado? Cuando te fuiste ni siquiera me dio pena ¿Será que era un imbécil o que había otras? ¿Será que no te valoré como esperabas? ¿Será que no esperabas que algo bonito doliera? Hicimos tratos con Getúza en sitios feos No queda nada que perderlo, hicimos trozos Pensaron que todos serían como ellos Pero ellos siempre fueron más listos que todos Llevaba seis meses lejos de los afters A veces hay que volver para ver cómo arde Y a todos esos que ahora vuelven a humillarme Diles que ya no sienten ni padeces de cobarde Por quedarte cuando apenas lo merezco A esos pesimistas diles que hay cielos más negros Blancos idolatran a negros que hay en el cielo Pobre el que antepone un color a un sentimiento Va por la ciudad de las torres torcidas Las que nos vio crecer y reventar esta movida Desde que éramos pequeños nos jodió la policía Ahora nos avisamos por Whatsapp y no nos pillan Ese verano en el parque es irreemplazable Que se lo digan al niño que no sonríe Si no cambié por ti ya no lo haré por nadie El mejor plan es que no hay planes Yo me sigues, voy a por todas, muertito de la pena No intentéis hacerlo en casa, solo os traerá ruina Somos lo que queda cuando ya no queda nada Chicos pocos sanos jamás debieron olerla Somos lo que queda cuando ya no queda nada Chicos pocos sanos jamás debieron olerla ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.